Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el ruso Nikita Mazepin, porque como sabemos Nikita Mazepin logró la vuelta rápida del reciente Gran Premio Bélgica y bueno como sabemos un auto del equipo estadounidense Hasseff-Juantin marcó el mejor crono de la competencia en pleno surrealismo en Spa-Francorchamps y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno el esperpéntico, la reciente y esperpéntica versión 2021 de Gran Premio Bélgica regaló una de las escenas más anecdóticas de toda la actual temporada 2021 en la Fórmula 1 el ruso Nikita Mazepin consiguió la vuelta rápida debajo de la lluvia de Spa-Francorchamps en una carrera entre comillas de este día domingo bueno luego de más de tres horas de cancelación y suspenderse la competencia por la lluvia la dirección de carrera decidió reemprender la marcha del Gran Premio Bélgica a las 18.17 horas de este domingo hora local de Bélgica debajo del régimen de automóvil de seguridad 10 minutos más tarde la competencia se suspendió de manera definitiva aunque un piloto obtuvo su propia recompensa moral que no para de ser simbólica bueno Nikita Mazepin logró marcar el mejor tiempo el Gran Premio detrás del vehículo seguridad al parecer el corredor ruso dejó margen suficiente con el monoplaza adelante o sea a su compañero el alemán Mick Schumacher antes de cruzar la línea meta para poder recortar más metros en la vuelta siguiente y así obtener una vuelta rápida indiferente pero que sí le sirvió para inflar sus estadísticas personales bueno como sabemos el piloto ruso de la escudería estadounidense Haas con intención o no teniéndola logró de este modo su primera vuelta rápida en la Fórmula 1 siendo su mayor hito desde su ingreso en la competición en esta temporada 2021 bueno como sabemos Mazepin clasificó la jornada del sábado o sea el día de ayer en la última plaza no obstante se aprovechó de los infortunos de Lance Stroll, de Kimi Raikkonen y de Sergio Checo Pérez para finalizar décimo séptimo el domingo en el circuito de las Ardenas y bueno como sabemos el corredor ruso no sumó ningún punto a pesar de alcanzar la vuelta rápida puesto que no fue clasificado entre las 10 primeras posiciones no obstante el orgullo se vio reflejado en su rostro luego de haber concechado un triunfo moral por pequeño que sea para el peor piloto clasificado del mundial 2021 Fórmula 1 con cero puntos dentro de su casillero y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao